¡Hola! Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y van saliendo más cositas del Mortal Kombat 1 que no 12. Habéis visto que en el tráiler de Geras han salido pues un roster de personajes que nos ha llamado muchísimo la atención. Y hay otro vídeo colgado que dura menos de un minuto que parece ser que mencionan a estos personajes. Así que si nos parece mal nos hemos puesto los cascos, cambiamos la escena y lo vemos. A ver, a ver, a ver lo que nos enseñan. Fue en la Comic Con de 2023. Vamos allá. Bueno, aquí hay... Y pasan... vamos a decir una cosa, que pasan los años y sigue habiendo más títulos de Mortal Kombat y no se cansa la gente. Y ahora voy a utilizar el término nosotros porque yo tardé varios años en conocer y disfrutar la saga. Ya sabéis que tuve un pequeño traumita con el Mortal Kombat en arcade que me sentí tan mal. Era una niña súper pequeña, me sentí tan mal, me causó una mala sensación y no quise saber nada de Mortal Kombat. A día de hoy no disfruto nada de las escenas gore, pero es que me fascina. Me fascina la historia, me fascinan los títulos, me fascina la saga porque tiene algo que no sé qué es, que te engancha. Y que lo disfrutes porque dices, pero ¿cómo puede ser? Y además de que a mí el tema amores y demás pues me da absolutamente igual, pero la tensión que hay entre Liu Kang y Kitana no la tengo con ningún otro personaje de videojuegos, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Se ven brutales Se ven brutales, se ven brutales, se ven impresionantes. O sea, primero nos enseñan a Omni-Man, uno de los personajes de Invencible, que por fin ya he visto la serie y me ha encantado. Vi el capítulo dedicado a Tom Miguel y me pareció espectacular. La figura de Omni-Man que es como Superman, pero sin sentimientos, me parece maravilloso. Y es que además es que en este vídeo está lo mejor de cada casa. Está lo mejor de cada casa. Salvo Takeda, el resto son bastante malvados, bastante malos. Takeda es el hijo de Kenshi, ¿no? Que bueno, que lo cuida y lo protege Scorpion y ayuda a los mortales, ayuda a los personajes de la Tierra. O sea, son ya a Johnny Cage, a salvar a la humanidad. Luego está Ermac, que la verdad es que no entiendo muy bien la figura de Ermac. Para mí es bastante turbia, bastante oscura, que son almas, pero tienen muchísimo, muchísimo poder. Luego, Kwan-Chi, que yo lo llamo Kratos, pero no se parece en nada a Kratos. Kwan-Chi es un hechicero, es un manipulador que utiliza a todo el mundo para conseguir sus intereses. Da grima, es asqueroso y no se parece en nada a Kratos, porque Kratos va siempre por delante y si tiene que machacar, machaca. Kratos no es astuto ni juega con la picaresca, mientras que Kwan-Chi sí. Yo no sé por qué lo llamo Kratos, porque es que no se parece en nada a Kratos, salvo que tiene la cara y el cuerpo. Y luego está Omni-Man, el Superman sin sentimientos. Peacemaker, que vi la serie y no voy a negar que me gustó muchísimo. Esa mezcla de humor oscuro con violencia está bastante bien. Y Homelander, al patriota, que no lo soporto. Es un personaje que cada vez que lo veo me entran náuseas. Y el actor es buenísimo, porque transmite bastante asco. Y acabo de ver a todos juntitos ahí y pienso, ¿qué hace esta queda con esta gente? Si son todos malos, son todos crueles, manipuladores, narcisistas, egocéntricos. Ay, qué ganas tengo de probarlo, de verdad.